Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo un book tag. Hoy no tenía pensado grabar este tag. Mi intención era grabar la presentación de una serie de vídeos que sirvieran como tutoriales de booktube y aportaros algunos enlaces de interés. ¿Por qué quiero hacer este tipo de vídeos? Porque una cosa es saber lo que tienes que hacer y otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Me entendéis? Además, estoy segura de esto, soy de las pocas booktubers que lleva ciertos años por aquí y que aún sube vídeos en versión low cost. Vamos, que me acerco más a lo que podéis hacer todos en casa ahora mismo. Pero hace un par de días encontré este tag y me pareció ideal. Y sí, me viene al pelo para un par de cosas. Lo primero, así os podéis ahorrar los 200€ del curso famoso. Lo segundo, es que os ahorráis que yo haga 6 vídeos hablando de los pormenores de subir vídeos a YouTube con todos los pelos y señales que yo os pueda aportar. Aunque he de admitir que me hacía ilusión. Y lo tercero es que os voy a enseñar, para empezar, cómo no ser un morlaco de Booktube. Este book tag se llama Behind the Booktube, que si lo traducimos al español queda entre raro y morboso. Por aquello de que Booktube está podrido y tal. Quizá te asomas detrás de esa cortina de perfecta cordialidad y empiezas a percibir ese tufillo. Probadlo. El tag lo descubrí en el canal de Bookgables, una de las pocas booktubers que sigo desde que descubrí Booktube y que aún sube vídeos. Me encanta su canal, así que os animo a que la veáis. Os dejaré el enlace abajo en la descripción. Y ella, como debe hacerse, tiene un enlace al tag original en el que, bueno, te das cuenta de que es de hace bastantes años. Con lo cual, te lleva a preguntarte si alguien lo habrá hecho en español en algún momento. Y os voy a enseñar cómo se hace. Y este es de los complicados, porque si buscamos, por ejemplo, no soy una novata de Booktube. Esto era innecesario. Pero me siento mejor conmigo misma, en otras ocasiones no lo he hecho. Y me arrepiento un poco de no haber sido un poco más beligerante. Este tag se llama Tras las cámaras y lo hicieron hace algunos años un par de booktubers mexicanos que he descubierto gracias a buscar este tag en YouTube. Así que, mini punto para mí. Y vosotros tenéis los enlaces pertinentes en la descripción. Así que voy a dejar que os internéis a este lado de la cámara gracias a nueve preguntitas. ¿Qué tipo de cámara usas? Si hubieras utilizado cámaras de dispositivos. La al principio, la del iPad, la del selfie. Aunque es de peor calidad que la cámara trasera, era imposible grabar sin verte a ti mismo. Durante una época utilicé la cámara de mi portátil. Ahora veo los vídeos y entiendo que eran horribles. Horribles. No solo por la calidad de la imagen, principalmente por el audio. Error que sigo desafortunadamente lastrando hasta ahora. Después usé la cámara del móvil que es sencillamente idónea. Y aunque intento grabar con la cámara trasera, no hay manera. Es muy raro ver un vídeo en el que la persona a la que estás observando no está mirando a la cámara, no te está mirando. Y si además tienes que montar una gincana extrafalaria, pues no. Hace unos meses estuve grabando con la cámara del ordenador, que es otro aparato. Pero tampoco me gusta la calidad, así que he vuelto al móvil. Seamos sinceros, comprar una cámara solo para subir vídeos a YouTube es una inversión muy fuerte. La mayoría de los youtubers a los que veis que han hecho esa inversión es porque tienen un trabajo para el que la van a usar. Y YouTube es un uso colateral. O realmente ganan dinero con YouTube. Y no solamente les renta la inversión por la calidad de los vídeos, también por el tipo de contenido que suben. Marca mucho la diferencia ver un tutorial de maquillaje con una buena calidad de color, sin ir más lejos, a verlo en un tono oscuro y con los colores indefinidos. Para nosotros, los booktubers, con que se distinga la portada del libro del que estamos hablando, basta y sola. ¿Qué tipo de accesorios usas? Se refiere a trípode, iluminación, ese tipo de cosas. Bien, micro no suelo usar, a menos que me dé un ataque de lógica y utilice este. Lo compré porque teníamos unos auriculares muy buenos, pero nos habíamos cargado el micro y el audio funcionaba perfectamente. Pero necesitamos un micro. Como siempre nos pasaba lo mismo con todos los auriculares que teníamos, con el micrófono incorporado, me dio por irme por la tangente y compré este que es un micro aparte. Y de vez en cuando pues lo uso para grabar los vídeos, aunque normalmente con el de propio móvil basta. Sinceramente, sí se nota la diferencia, pero... Tampoco tanto, así que... Vosotros mismos. Trípode sí uso. Desde que utilizo el móvil para grabar, utilizo este pequeñajo. Pones una pila de libros, lo pones encima y voilà, la pantalla salvo de caídas absurdas. Lo compré exclusivamente porque me daba miedo cargarme el móvil haciendo el cabra. Y el año pasado, en un arrebato de pseudo profesionalidad con el canal, compré este que es... Alcanzo 1,25m de altura y para el móvil es muy estable. Si habéis invertido en una cámara buena, no racanéis con el trípode, os va a costar la cámara. La iluminación es... ¿Qué tal? ¿Cada? ¿De muerta? Mi pseudopronter. Desde principios de año grabo frente a la pantalla del ordenador porque así puedo consultar lo que os estoy diciendo. Y leer. Leo mucho. Sobre todo los de 6 claves D porque son los que más preparo. Y prefiero decir todo lo que tenía pensado decir a pesar de que no puedo y ya no intento memorizarlo todo. ¿Con guión o improvisado? Pues depende del vídeo. Antes me improvisaba todo y así salía, la verdad. Seamos sinceros. Pero desde hace un par de años escribo lo que voy a decir para que la edición sea más sencilla y me lleve menos tiempo. También descubrí que salían vídeos más cortos, divagaba menos, pero por ejemplo los unboxing book house y gap up siguen siendo improvisados. Exceptuando los de 6 claves D, siempre me salto en mayor o menor medida ese guión. También evito así las incoherencias, perder el hilo y también decir burradas. No todas, pero podrían ser más. ¿Cuántas tomas haces cuando grabas? Las necesarias. Nada sale bien a la primera y si es así, siempre hay algo que mejorar. Hay que controlar los gestos, tener en cuenta el ritmo, la respiración, posición del encuadre. Esas cosas, cosas en las que siempre improviso. Y cuantas más tomas tenga con las que jugar en la edición, mejor. Si usas música en tus vídeos, ¿dónde la encuentras? Ahora mismo estoy utilizando una de las pistas que podéis encontrar en YouTube y que no os baneará el vídeo. No he buscado más porque al final pierdes mogollón de tiempo buscando algo que es accesorio. Antes no ponía música en los vídeos y estaba tan contenta hasta que se me metió entre ceja y ceja. Y como me conozco, encontré una que me gustó y listo. Hay muchas bases de sonido libre a las que podéis acceder y donde podéis encontrar música que no son las típicas 4 melodías que utiliza todo el mundo. Os dejaré un par de enlaces abajo, en la descripción. Y de mirar. ¿Cómo haces tus miniaturas? Yo las hago con el móvil. Y menos mal porque hay semanas en las que no enciendo el ordenador para nada. Hay muchas aplicaciones para hacerlas, pero mis favoritas lo son por las fuentes que tienen. Intento hacer fotos tras cada vídeo y eso sí que es toda improvisación. Luego lo que se me ocurre en el trade, que así salen las miniaturas. ¿Qué programa utilizas para editar tus vídeos? Antes utilizaba el Windows Movie Maker y es que no tenía ni idea de lo que hacía. Cuando compré el portátil me venía un editor integrado, que hasta ahora es uno de los más chulos que he probado, por la libertad que te da para hacer monerías. Ahora mismo estoy utilizando el iMove, que aporta muchísimas facilidades desde la importación hasta la exportación. La verdad es que no te deja mucha libertad para hacer monerías, pero es idóneo para el tipo de vídeo que hago. Algún truco, consejo a la hora de grabar y editar. Como ya estoy, que lo regalo, os voy a dar algunas pautas, cosas que se me ocurren, que yo como consumidora tengo en cuenta, no como creadora. Lo primero es, cuidad cómo decís lo que sea que digáis. Los guiones están para evitar esas muletillas que os ayudan a ganar tiempo para encontrar qué decir. Evitar esos y esas cosas alargadas que metéis entre palabras y frases porque os van a fastidiar a la hora de editar. Asimismo, nada de ruidos extra, como chascar la lengua, tragar, ese tipo de cosas las podéis editar a la hora de editar. Solamente también teniendo en cuenta que, bueno, que si necesitáis hacer una pausa, parar y repetir, lo podéis maquetar en la edición del vídeo. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es no repetiros. Y quien os ve, no os ve en el mismo tiempo en el que vosotros lo estáis grabando. No se trata de una conversación en directo, no es un cara a cara, es un discurso, un monólogo perfectamente perfilado que vosotros podéis ir retocando en la edición. Así que tenedlo en cuenta. Si os ocurre una idea que es un poco atrevida para lo que normalmente haríais, no dudéis ni un segundo en ponerla en marcha en el minuto uno. Porque si le dais un poco de tiempo y lo pensáis demasiado, no lo vais a hacer. Os vais a estar para atrás. Que es lo que me ha pasado a mí con el tutorial de Booktube. Ahora me parece absurdo ponerlo en marcha. Bueno, si lo supero lo veréis en el canal. Esta es una de las importantes, así que atentos. Aseguros de estar haciendo lo que queréis. Que os gusta conectaros a masa y hacer lo mismo que todos los demás, fantástico. Que os guste por libre y diferenciaros del resto, genial. No importa lo que hagáis, siempre y cuando sea lo que queréis hacer, lo que os hace feliz. Y aviso de spoilers, aquí la dificultad está en saber lo que se quiere. Y ya como creadora os digo, y este punto también es bastante importante. Sobre todo ahora que se acerca esta época de calor. Y es que no hace falta que llevéis pantalones. Nadie os va a ver la cintura para abajo. Y otra cosa también importante al respecto es que nadie tiene por qué saberlo. ¿En tu opinión qué consideras que un vídeo tiene una buena producción? Esto es bastante difícil teniendo en cuenta que se trata de dar tu opinión. Ni siquiera se trata de tener un escenario genial o un libro fantástico o gafas de pasta. Se trata de dar tu opinión. Lo que más tengo en cuenta es la forma de expresarse, el discurso, los gestos. Según qué ocasiones me gusta ver vídeos un poco más teatrales. Supongo que lo que quiero decir es que valoro que el contenido esté bien pensado. El tema de cómo queda el discurso es muy peculiar porque una cosa es que quieras ponerte a hablar a cámara y otra es que lo hagas como realmente quieres, con seguridad y a ti no. A mí siempre me ha venido muy bien reírme antes de empezar a grabar. Seguro que vosotros también tenéis algo que os relaja y os ayuda a desinhibiros delante de la cámara. Y ya está hasta aquí las 10 preguntas. Voy a seguir sin taggear a nadie porque es como el espíritu de mi canal. Pero me queda poco para superarlo. En fin, yo os animo a que hagáis este tag, me etiquetáis en Twitter o me mencionáis en algún sitio y me encantará verlo. En fin, eso es todo por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a me gusta. No olvidéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en un próximo vídeo. Más de 500. Es que eso es una bolsita. No le digáis a nadie que he hecho esto. Por favor, tengamos el secreto. ¡Gracias!